Aunque desde el Partido Ciudadanos por la Libertad celebra la confianza de la ciudadanía en esa estructura política, Adán Bermúdez resalta que es más importante lograr la unidad de toda la oposición de cara a comicios presidenciales en Nicaragua. Aquí lo importante es que todos tenemos que estar enfocados en un objetivo, que en un proceso electoral próximo tenemos que ir unidos, tenemos que despojarnos de todas las cosas, porque lo primero es cambiar Nicaragua y para cambiar Nicaragua tienes que ganarle el proceso electoral y significa ganarle a Daniel Ortega. Entonces lo que el pueblo de Nicaragua está esperando en primer lugar es un proceso electoral transparente, eso es lo que está esperando el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua ya está claro cuál va a ser su voto y en contra de quién va a ser su voto, porque desgraciadamente Daniel Ortega aquí polarizó de nuevo el proceso electoral en Nicaragua. Este no es igualito a los 90, pero tiene muchas características de los 90. Entonces ahora Daniel ha polarizado a la población, porque muchos van a votar por la simpatía que tengan por un candidato de una coalición, de una alianza, y otros se van a agregar a eso porque están inconformes con lo que Daniel Ortega está haciendo. Igual hay muchos andinistas que no les parece todo lo que ha estado pasando en Nicaragua. Descartó que el político Eduardo Montalegre esté detrás de la estructura de Ciudadanos por la Libertad. Don Eduardo está dedicado a su finca, a una crianza de cerdos que tiene, a sus productos de un chilango, de unos chiles, y otras empresas que él está manejando, porque él es buen empresario. Pues realmente Eduardo Montalegre viene de familia empresarial y él es buen empresario. Y él se vinculó ya de la política. Pues entonces los que quieren mezclar eso es para tratar de meter una nube ahí en contra de Ciudadanos por la Libertad, pero no van a poder porque realmente nosotros aquí, el Comité Ejecutivo Nacional, la Directiva Nacional del Partido es la que está dirigiendo este partido, y don Eduardo pues ya se retiró de la política. Marcos Medina, Noticias 12.